El email sin duda es una de las potencialidades más potentes en marketing B2B para alcanzar a gente, pero hay un límite entre un buen email y hacer spam. Hay un individuo interesantísimo que se llama J. Close que ha explicado en Twitter un hilo interesante sobre cuál es el mejor email y más efectivo. Hablamos de emails fríos, que es en base a su experiencia, no en la mía. Por supuesto, según el chico el juguete, por lo que mi consejo siempre es tener siempre un poquito de sentido común, que es el menos común de los sentidos, para poder acercarse a alguien a través de este tipo de acciones de emails fríos, cold emails, así se llaman. ¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Amengual. Mi nombre es Juanjo Amengual, vivo desde el 88 en marketing y este podcast habrá a hablar sobre marketing B2B, el marketing que se hace en las ventas entre empresa y empresa. Hoy hablaremos del email frío, por supuesto. Quería deciros simplemente que hemos abierto espacio para mentoría para profesionales y empresas, mediante la cual acompañamos a la empresa a enfocar su rumbo, a aprender claramente y enfocar los canales con los cuales va a tener más tracción y más ventas y con el soporte permanente de nuestro equipo. Como digo, somos profesionales desde el año 88 y expertos en LinkedIn desde 2007. Si quieres, puedes tener más información en www.b2bpro.es y ahí verás a la derecha que pone mentoría. El otro día un cliente me dijo que nos había elegido porque había visto que éramos comerciales que actuábamos en un mundo digital. Y así es como debe entenderse el marketing. El mundo digital no es una finalidad, sino que es simplemente una forma de entrar al cliente, sin perder la perspectiva de que en B2B, empresa a empresa, todavía el ser humano es el punto de lanza de cualquier cierre o operación. Sostiene J. Close que hay que hacer directamente en el asunto, en la línea de asunto, hay que preguntar o hay que hacer ya directamente lo que tú esperas de él. O sea, estás haciendo una especie de pregunta o, por ejemplo, imagínate que quieres entrevistarte con esa persona. Pues hay que ponerlo con paréntesis o con comillas justo en el principio del asunto. Algo que habitualmente no todos haríamos. O sea, que esto es así. La gente quiere, le gusta sentirse querido y, digamos así, pues hay que preguntarle, hay que rogarle que habrá pues ese email, ¿no? Imagínate que pusiéramos, oye, queremos reunirnos. ¿Podemos hablar sobre tu X? Esa es una manera de entrar según J. Close. El segundo punto, el primero, es simplemente decir lo que esperamos de esa persona, a la cual le enviamos un email, entre comillas, y al principio del asunto. Segundo punto, empezar con la conexión. En la introducción del email debería estar claramente escrito directamente para esta persona. Tiene que ser personalizado. No vale, pues, el usar un mensaje para todos igual, porque se nota a lengua, se nota a kilómetros de distancia. O sea que, bueno, pues, hablar de su trabajo, de la empresa, bueno, realmente que note que estamos conectando con ellos de manera personal. Hay que encontrar algo en común. O sea, un grupo de LinkedIn, que está muy manido, o incluso la ciudad donde vivimos, no sé. Tercer punto sería hacer, hacerlo claro, una pregunta directa. Después de que has conectado personalmente, pregunta directamente y hazlo claro. Incluso puedes usar la negrita, sostiene Close. La negrita del texto. Entonces, digamos, así que hemos personalizado. Y el tercer punto sería decirle con negrita, oye, que quiero esto de ti, tengo esto para ti, o bueno, lo que tengáis en mente, o entre manos. Cuarto punto de estos, de esta sartra de Emilio, o de emails fríos, sería una vez cuando ya le has preguntado claramente qué es lo que quieres de él, bueno, pues necesitamos alguna información, ¿no? Quiero decir, cuál es tu empresa, tu oportunidad, lo que le ofreces. Entonces, en mi opinión, yo ahí metería el mantra, que un poco es lo que diríamos sería, pues, explicarles nuestra diferenciación y qué problema, pain, pupa, le podemos solventar. Porque evidentemente estos emails, aunque sean fríos, están muy pensados, ¿no? Entonces, explicar un poco nuestro elevator pitch sería un poco el resumen, el punto 4 de este email frío, que seguramente no es tan frío como parece. Quinto punto, según J. Close, de momento yo los sostengo todos, creo que es muy correcto decir claramente lo que uno pretende en el email, en el asunto, personalizar, pero de una manera quirúrgica, ir al grano, exponer nuestras fortalezas y lo que solventamos de su pupa. Y en quinto lugar, por este orden, digamos que podríamos compartir algo en el cual, pues, vea el social proof, la prueba social, ¿no? O sea, gente que ha tenido éxito con tu producto o tu servicio, bueno, que valga la pena su tiempo porque hay casos de éxito. Digamos que, en cierto modo, podemos decir que, pues, esta empresa estuvo con nosotros y ha obtenido tal resultado, o esta otra ha obtenido la venta de tanto, o esta otra ha mejorado su producción, pero con nombres y apellidos, si es posible. Últimamente me encuentro con esa diatriba de decir, oye, publico mis clientes porque hay gente que no los quiere publicar para que la competencia no se entere y hay otras empresas de las cuales, bueno, pues, nosotros hacemos los planes de marketing y les acompañamos como su departamento de marketing y estrategia. Hay otras empresas que no es que no quieran poner el logotipo de los clientes, es que simplemente, yo lo entiendo también, a veces, según el sector, no todas las empresas quieren salir en la web de alguien que les ofrece un servicio. En nuestro caso, por ejemplo, os lo explico, nosotros gestionamos LinkedIn de multitud de empresas y altos cargos, entonces nosotros no podemos poner en nuestra web b2bpro.es que llevamos el LinkedIn de una persona, pues, un poco queda feo. Por eso no podemos poner todas las empresas, por supuesto, ni profesionales ni altos cargos a los cuales les estamos llevando el LinkedIn para generar prospectos y oportunidades y posicionamiento en nuestra red. Sigamos con los puntos. El sexto de J. Close. Bueno, la gente, él lo llama, ofrece una ventana grande. ¿Qué es eso? Offer a large window. Bueno, es que la gente no tiene tiempo y eso hay que tenerlo claro y además esto va con la acción con el siguiente punto. Como la gente no tiene tiempo, nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer una amplia ventana para esa reunión o esa cita. No le digáis la semana que viene, sino decirle el año que viene, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos no tienen tiempo a lo mejor, entonces hay que dar meses para poder agendar. Entonces, ser consciente de que no hay que presionar, te viene bien dentro de una hora o te viene bien dentro de 30 minutos. Para mí eso es un insulto al tiempo, que es el recurso más valioso de nuestro interlocutor. Por lo cual hay que ser muy educado en ese tema. Punto 7. Decir claramente cómo puede decir que sí, ¿no? Si esa persona accede, si esa persona accede a esa, pues ¿cuál es el siguiente paso? Sería un poco clarificar, no sé, clarificar un poco el paso, incluido el ladrido de mi perra. Clarificar el paso es importante para que sepa, bueno, en este step y ser muy claro. O sea, contéstame este email, llámame, te llamo, en una semana te vuelvo a enviar un correo, dime sí o no. Algo que sea muy, 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 muy claro. Porque es importante que no tiene que haber presión. O sea, le estás haciendo un favor, tanto si se entera o no se entera, y nosotros no tenemos que, digamos que, pedir de rodillas que por favor. La venta siempre sostengo, es más persuasiva que tan directa, ¿no? No sé si os ha pasado, pero cuando alguien insiste en venderos algo, lo primero que piensas es, algo tendrá esta cosa que insiste tanto esta persona, debe estar roto, o no funciona, o el valor es malo. Pues eso, lo mismo, aplicado a un email, que no se nota que queremos vender. Vamos, que no os vean el cuchillo en la boca, punto. Y el nueve, que me gusta tanto, es el TLDR, too long, don't read, o el kiss, keep it simple, stupid, or straight. Que es hacerlo corto. Que el email tarde tres segundos en hacer un scroll en el móvil, sostiene este buen señor, J. Close. Y creo que es así. Tiene que ser un email muy corto. En resumidas cuentas, recapitulando. Primero, que quede claro en el asunto de qué va el tema, y entre comillas, si hace falta. Dos, empezar con algo que les conecte, o que os conecte a la persona a la cual enviáis el email de forma muy clara, personalizadamente, y muy personal. Tres, hacer una pregunta clara. Cuatro, decir por qué, o sea, por qué hay de bueno en vuestra propuesta, o en vuestra reunión, para ellos. Quinto, incluir un caso de éxito o prueba social. Sexto, dar muchas oportunidades de contacto, no al día siguiente. Séptimo, dejar muy claro cuál es el siguiente paso. Octavo, poca presión. Y, noveno, hacerlo corto. Como corto es este podcast que acabáis de escuchar. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing, soy experto en B2B, y en B2Bpro.es gestionamos, posicionamos, gestionamos oportunidades de prospectos y clientes para empresas que venden a otras empresas. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. Hasta luego. Suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas. Consultoría y mentoría en marketing. Juanjo Amengual.es